No me olvido de una señora que me preguntó en un programa de televisión cómo llego yo a fin de mes con 300 euros. Sin ningún tipo de cortafisa, que es un partido volcado en las personas mayores. Insisto, siempre van a subir las pensiones con esta propuesta. Hoy por hoy, con el nivel de vida que llevo, estoy contento con la pensión que tengo. A mí no me llega a mil euros. Si te amoldas es lo que te dan, porque es poco. Pero si no se toca de así, pues me voy conformando. A ver si fuera más, sería mejor. La pensión que tengo, bueno, sí, estoy de acuerdo, pero temblando estoy. Y llegó otra vez el gobierno socialista. Se recortó de todo, incluidas las pensiones. ¿Qué piensa ahora realmente Zapatero cuando prefiere congelar las pensiones que recortar ministerios? Eso se oye decir, pero yo no sé lo que puede pasar. Este gobierno del PP no me ha creado nada, absolutamente nada. Cuando empiezan a hablar, cuando empiezan a hablar, empiezan a hablar, es porque ya están mentalizándose de que nos van a cortar. Bueno, eso depende de los políticos que pueden instrumentar alguna medida para que las pensiones se sigan manteniendo. ¿Cómo? Pues yo, a mí no me pagan para pensarlo. Con lo que nos están robando continuamente, podíamos vivir en España muy bien. Metieron la mano en la hucha de las pensiones. Que con el Partido Popular las pensiones no se tocan. Mire, yo le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas. Nosotros no vamos a reducir el gasto social. Vamos a subir las pensiones. No sé, quedará. Esperemos que sí, luego ya la realidad puede ser muy diferente. Yo ya tengo 23 años y ya voy ahorrando, pero imagínate, de aquí a que pueda jubilarme, me voy a jubilar a los 80. Alternativas que ahora tampoco parece que sean muy claras, ¿no? Planes de pensiones y así. Tengo 26 años, pues de aquí a unos 40, que es cuando más o menos estaría a punto de tener la pensión. Pues no sé si llegará por la pensión pública o habría que plantearme una pensión privada. ¿Algo más?